Las cortes son por lo general lugares de tensión y conflicto donde las diferentes partes pueden llegar a pelearse como perros. Pero pronto habrá perros para lograr todo lo contrario. Para que no haya tanto estrés cuando los niños estén ahí. La unidad especial canina es un programa piloto en la que seis perros terapeutas visitarán la corte criminal dos veces al mes. Para pasear por las instalaciones, distraer al personal y hasta ayudar con las entrevistas de víctimas y testigos, especialmente niños. En el pasado, animales de terapia se han usado en situaciones donde era difícil que la gente se calmara y comunicara su sentir, dice esta entrenadora. Es una práctica que ya ha demostrado éxito en otras cortes como la de San Antonio, pero cuyo uso es más común en el mundo de la medicina, donde se ha comprobado que baja la presión sanguínea y el pulso, además de reducir la depresión, el estrés y la ansiedad. Es por eso que se usa en clínicas de rehabilitación como esta. Es casi un plasivo, que no es medicina. Se te olvida del dolor porque estás concentrándote en el animal, estás concentrándote en ayudar a este animal y este animal al mismo tiempo te está ayudando también. El perro me anima para que me calme de mis dolores y camine más bien. Por eso, ahora esperan que estos dóciles y pacientes animales ayuden a calmar otro tipo de dolor. Vienen de hogares donde ha habido problemas y los niños se sienten fuera de su ambiente. Para Conteo de Noticias, Daniel Morales, Telemundo.